Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de mira como se hace. En el video de hoy aprenderemos acerca de pasta térmica, que es y para que sirve, su función, tipos y como sustituirla en tu PC. Realizar labores de mantenimiento a los ordenadores es una actividad que pasa por diferentes fases. Cada una de las piezas que conforman tu computadora requiere una atención especial. No basta solamente con hacer una limpieza superficial en el interior de tu CPU o hacer una limpieza de archivos y malware. Lo cierto es que las partes físicas deben ser limpiadas correctamente para que así pueda garantizar un óptimo funcionamiento del ordenador. Y algo completamente fundamental es la pasta térmica. Que esto es una pasta que se coloca entre el procesador y el disipador o el ventilador. Y esto sirve para reducir el espacio o impurezas que queda entre la superficie del procesador y la superficie del disipador de calor. Esto para que pueda haber una mejor transferencia de calor. Y esto es para que pueda haber una mejor transferencia de calor. Y lo cierto es que muchas personas no conocen acerca de la pasta térmica o no la usan o no saben cómo aplicarla, etc. Por esta razón y en este video en particular hablaremos un poco sobre esto. Pero ¿para qué sirve la pasta térmica? Y es que como te expliqué anteriormente, esto sirve para que exista una mejor transferencia de calor entre los componentes y el disipador de calor. Ya sea en una placa madre, dentro de una tarjeta gráfica, las memorias RAM, etc. Y es que déjame decirte que existen diferentes tipos de pasta térmica. La primera es pasta térmica de metal, que aunque suele ser la más costosa, también es la mejor y la más popular. Ya que cuenta con componentes a base de silicona y aluminio o plata. Lo que potencia la capacidad de conducción de calor. Tenemos la pasta térmica de cerámica, que también está a base de silicona. Pero esta vez el segundo elemento es el polvo de cerámica. Y algo más básico y menos costoso. También tenemos la de silicio, que es la gama más baja en cuanto a la pasta térmica se refiere. Y aunque puede cumplir su trabajo en disipación de calor, lo cierto es que su uso no es tan recomendable. Pero bien, ¿cómo podemos reemplazar la pasta térmica? Para esto lo primero que debemos hacer es desconectar por completo nuestro ordenador. Desconectalo de la corriente y presiónale el botón de encendido para que termine de descargarse. Notarás que en ocasiones intenta encender, pero simplemente se apaga. Esto quiere decir que quedó algo de energía dentro de nuestra CPU. Al momento de ya eliminar todo este tipo de energías, lo único que debes hacer es colocarla en una superficie plana. No te recomiendo que lo pongas en un lugar inestable, etc. Debido a que se te puede caer el ordenador. Posteriormente vas a localizar tu disipador y vas a quitarle los tornillos que tenga a su alrededor, que por lo general son cuatro. Aunque en algunas ocasiones simplemente tiene una pequeña palanca, que es la que realiza la presión para que se mantenga. Simplemente buscas la forma de quitarlo, que esto puede variar, y listo. Vas a encontrarte con la superficie del procesador. Allá adentro solamente te voy a recomendar que lo limpies con un poco de alcohol, para eliminar la pasta vieja. También debes hacerlo en la otra superficie del ventilador o del disipador. Una vez que hayas retirado toda la pasta térmica, lo único que debes hacer es aplicar nueva pasta térmica. En este caso existen diferentes formas de colocar la pasta térmica. Tú puedes elegir la que más te guste, debido a que lo importante es que se distribuya bien en la superficie del procesador. Yo te recomiendo que hagas una forma de X, ya que esta es la forma en la que se distribuye más la pasta térmica en todo nuestro procesador. Aunque también puedes simplemente colocar un poco de pasta térmica y tú mismo con una pequeña paleta ir cubriendo toda la superficie, poco a poco. Recuerda no usar exceso de pasta térmica, ya que esto puede hacer un efecto contrario. La pasta térmica solamente se utiliza para reducir las impurezas que existen entre el procesador y el disipador, por lo que no debes rellenar todo eso de pasta térmica. ¿Y tú? ¿Pudiste conocer sobre la pasta térmica? Si el video te sirve de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios. No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like. También te invito a pasar por nuestra página web, donde encontrarás este tipo de artículos de una forma detallada, para que no te pierdas absolutamente nada. También encontrarás mucho contenido interesante sobre el mundo de la tecnología. Un saludo y adiós.